¿Cuáles son los desafíos, cuáles son los avances en relación a otros países de América Latina que se han logrado en cuestiones de género? ¿Y cuáles todavía los desafíos pendientes de la revolución? Mira, las cubanas hemos tenido logros importantes. Uno de los más importantes, me gusta señalarlo primero, es porque todavía constituye un objetivo de lucha feminista en el mundo, en América Latina y en el mundo en general, y tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Que las cubanas tenemos muchas facilidades para todo lo relacionado con la planificación familiar y tenemos derecho a tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo. Es decir, aquí en Cuba el aborto está despenalizado y además es un servicio de salud gratuito. Porque otro avance de toda la población cubana, pero que ha beneficiado particularmente a las cubanas, es que todos los servicios de salud son gratuitos, incluyendo todo lo relacionado con la planificación familiar, hasta la cirugía estética es gratuita en Cuba. Y lo que yo considero que es más importante para todas las mujeres es que es la educación. Todos los servicios educacionales son gratuitos, desde la enseñanza primaria hasta el posgrado. Y no solo es que haya sido gratuito, es que ha sido una política impulsar la superación, la incorporación de toda la población a los estudios. De manera que hoy el nivel de educación al promedio de la población es decimo grado y es igual para hombres y mujeres. Que eso también es algo que no caracteriza a todos los países. Estos altos niveles de educación y de igualdad de oportunidades en ese sentido de acceso a la educación de las mujeres, ¿se ha reflejado en una mayor participación en cargos de trabajo importantes o en la participación política? Mira, una cosa importante es la presencia de las mujeres en la fuerza de trabajo calificada. Las mujeres son el 65% de la fuerza de trabajo calificada del país. Y esto tiene que ver con el hecho de que hace muchos años es más del 60% de la matrícula en la educación superior. Es decir, se han graduado más mujeres que hombres en la educación superior y sigue siendo así actualmente. Entonces, sin duda te vas a encontrar muchas mujeres profesionales. También se ha incrementado la presencia de las mujeres en puestos de toma de decisión. Sin embargo, esto no tiene una relación directa. En estos momentos el 39% de los cargos de dirección están ocupados por mujeres y podría ser más. Porque sí, somos el 65%. La fuerza de trabajo calificada indica que capacidades hay en las mujeres para ocupar más puestos de dirección. Eso sin duda todavía sigue siendo un desafío para las cubanas. ¿Estamos hablando de dirección partidaria, de dirección política? No, no. De dirección en las instituciones administrativas del Estado. Me hablabas de esta comparación de la participación política de las mujeres en cargos municipales y provinciales que en relación a otros países de América Latina es superior, aunque todavía ustedes consideran que falta mucho, ¿no? Para que eso sea una realidad de igualdad de oportunidad de género. Sí, mira, ha sido todo un proceso incrementar la presencia de las mujeres en puestos de toma de decisión cada vez de mayor nivel. Hace un tiempo las mujeres, la mayor presencia estaba en los niveles de base, en los niveles municipales. Hoy se incorporan más a los niveles provinciales y a los niveles nacionales, ¿no? Por ejemplo, son el 48,8% de las diputadas. Es decir, el Parlamento cubano casi la mitad es femenino. Y eso es algo que se ha ido ganando paulatinamente. Yo lo que considero en este aspecto un desafío es lograr una mayor conciencia de género en las mujeres que nos representan en esos espacios para que las problemáticas y las necesidades de las mujeres formen parte del debate en esos espacios, formen parte de las políticas públicas que se deciden en esos niveles. ¿Hay una agenda de género? ¿Una agenda pública de género? No, no, no hay una agenda pública de género. Yo creo que eso es el resultado de los avances que las mujeres han tenido, ¿no? Y nosotros en las primeras décadas posteriores al triunfo de la revolución avanzamos mucho. Avanzamos mucho en el empleo, avanzamos mucho en la educación. Conseguimos cosas que daban la oportunidad de participar en los espacios públicos como todo lo que tiene que ver con la seguridad social, el cuidado de los niños. Y creo que el tener esa diferente condición en comparación con otros países nos hizo no tener desde mucho antes una conciencia de lo que nos faltaba. Yo creo que empiezan a aparecer ahora algunas preocupaciones, sobre todo a partir de los cambios que se están produciendo en el país. Por ejemplo, la aparición del trabajo por cuenta propia, es decir, esa pequeña propiedad privada, que es un lugar donde una cantidad importante de personas se emplean. Hasta hace relativamente poco tiempo, la mayor parte de las personas trabajaban en la propiedad estatal. Ahora ya pues hay una propiedad privada en la que también son empleadas personas. Y este tipo de actividad es una actividad con mayor remuneración económica. Y ahí la presencia de las mujeres no supera el 29%. Pero si vamos a las que dirigen esas pequeñas empresas, pues también la mayoría son hombres. Es decir, un espacio de mayor remuneración económica, que es, digamos, lo que se ha abierto como oportunidades dentro de los cambios. No hay una presencia importante de mujeres y su presencia no está en una posición importante de toma de decisiones, de mayor remuneración. ¿De qué depende si no es de decisiones políticas, como más de 50 años de revolución, una verdadera igualdad de género, una eliminación de los estereotipos machistas? Bueno, lo está respondiendo. Es decir, siempre digo algo que es que las leyes son una condición necesaria, pero no suficiente para el cambio. Las leyes se deciden de un día para otro, pero quién implementa las leyes, quién hace uso de esos derechos depende de la subjetividad de las personas. Es decir, cómo se va a implementar la ley, cómo yo la voy a interpretar, cómo yo voy a entender que es un derecho que tengo. Eso depende también de la subjetividad de las personas y la cultura patriarcal no se cambia como un sistema socioeconómico. La cultura patriarcal es una herencia subjetiva formada por milenios que se transmite en la educación, en la socialización de los niños, los medios de comunicación, la influencia de padres y maestros que, aunque los programas de estudios no sean sexistas, sí su subjetividad es sexista y sigue educando de manera diferente a mujeres y hombres. Y muchas veces nos vemos, digamos, en una propuesta de actividad laboral, que es algo que una mujer puede realizar, porque tradicionalmente ha sido masculina. Y yo le digo a mis alumnas en clase, mira, si aprendiéramos a hacer actividades de asbañilería, a poner losas, losas, eso se paga muy caro. Ustedes se imaginan si un día a la semana ustedes ponen dos, tres metros cuadrados de esas losas, cuánto ganarían, ellas enseguida sacan la cuenta, tendrían para vivir la semana, pero se ve como un trabajo masculino y uno dice, pero ¿por qué lo ven como masculino si es algo que una mujer puede hacer? Y además, pues, proporciona ingresos importantes. Es un ejemplo sencillo de cómo la subjetividad a veces se constituye en un límite para el avance de la igualdad real. Esto es muy importante para otros países de América Latina, entonces, ¿de qué depende si no es de estas políticas públicas, de estas leyes, una sociedad menos machista? Bueno, sí depende de leyes y políticas en el sentido de que estén dirigidas más a los cambios en la educación. Hace falta tener derechos, muchos derechos, ¿no? O tener los mismos derechos, pero después hace falta acciones que estén más encaminadas a los cambios en la educación, a la influencia socializadora sobre las personas. Yo creo que un elemento importante, muy importante en estos tiempos tiene que ver con los medios, porque siempre se ha dicho que los medios influyen en la socialización, pero es que hoy las personas están más tiempo frente a cualquier tipo de medio que en contacto directo con sus familiares, sus amigos o sus compañeros, de manera que esos medios están ejerciendo más influencia que otras personas. ¿Y qué nos brindan los medios en términos de igualdad? O sea, hay muchos estereotipos que se reproducen en las películas, en los musicales, en las noticias que se dan, en los informes que se presentan, y entonces tiene una influencia mágica en los medios. Nos parece que todo lo que dicen en los medios es así, es verdad, no es discutible. Y entonces está reproduciendo toda esta desigualdad. Es una lucha muy fuerte realmente, pero yo pienso que hay un elemento subjetivo, tanto de la subjetividad individual como social, importante, que necesita cambiarse. Y necesita cambiarse, y ese es un esfuerzo paulatino, eso no se logra de un día para otro. Pero si lográramos que las mujeres educáramos a nuestros hijos de manera no sexista, para el futuro estaríamos contribuyendo a una sociedad mejor. Eso mismo a las maestras, pero las maestras la mayor parte en los primeros niveles de educación son mujeres también. Si las mujeres tenemos una herramienta importante para el cambio, pero tenemos que tener conciencia de eso. Una última pregunta. En América Latina uno de los temas en la agenda y una de las grandes preocupaciones de género es el de la violencia de género y el de los femicidios más en particular. ¿Cómo es el tema de la violencia de género en Cuba? Mira, también tenemos violencia de género porque a veces a las personas les cuesta trabajo entender la causa de la violencia de género es la cultura patriarcal, por eso se llama de género. Y como te decía, no dependen de los cambios en la cultura patriarcal, no dependen de una formación económica social, eso es anterior al capitalismo, no tiene que ver con el socialismo, sino tiene que ver con la cultura, con cómo pensamos, cómo creemos que deben ser las relaciones de hombres y mujeres, qué lugar es el que tiene la mujer en la sociedad y cómo estamos educando a nuestros hijos. Nosotros también tenemos violencia de género, tanto en la relación de pareja como en las instituciones laborales, hay acoso sexual, en la calle, es decir, nos pasa como en otras partes del mundo. No tenemos todavía un estudio país que nos permita hacer una comparación con otros países para ver la magnitud del fenómeno, pero sí realmente tenemos, se está trabajando en los últimos años, se está haciendo muchos esfuerzos, se han creado comisiones, sobre todo se ha visibilizado mucho el tema en los medios para prevenir, para educar, se ha llevado a niveles, es decir, a las escuelas, para lograr sobre todo un trabajo preventivo, que es lo más importante. Muchísimas gracias. No, por nada, gracias a ustedes y que tengan una feliz estancia acá. Gracias. Gracias.